Vale, creo que ya más o menos está puesto, está bien puesto. Ey, muy buenos a todos, guapísimos, aquí Vegetta777. Vale, en principio están los cascos conectados, en principio se me escucha bien. En un nuevo indirecto de Paleta de las Crepas, que estamos en el segundo día jugando Splatoon. Antes de que cierre todo, se veía que depresión nada más. Pero bueno, mientras tanto os cuento. He jugado, vale partidas muchas, pero muchas tampoco. Pero he jugado varias, casi subo ya de nivel. En principio el competitivo tarda, pero va. Tampoco es que haya jugado mucho, porque la mayoría de las veces no iba. Pero algunas sí que iba. Así que a ver si hay suerte. Si no, pues nada, a tira de partidas amistosas. He jugado, punto que, tres partidas ahora y dos antes. He competido. Y estoy prácticamente igual que antes. He ganado algunas y las otras las he perdido. Estoy igual. Eso no tiene mucha pinta de que me vaya a meter con gente. Así que, me parece a mí que va a tener que iniciar el primer partida. Si no, pues recorto el vídeo y ya, pues cuando me meten partidas. Me he llevado un tiempo metiéndome en partidas competitivas y nada, que vale. Lo que voy a hacer es jugar, entonces, a mixtosa. Y a ver si después de una cortada amistosa, pues ya va a competir. Mira Miku se llama. Katsune Miku. Vete por los juegos, ya. A ver si puedo joder. Vale. Ya está. Supongo que ahora ya va a ir a bien. Te doy. Eh... Supongo que lo del principio lo me cortaré. Se ha desenfocado. Esto se ha empezado a ver mal. Que me he llevado ya un tiempo buscando partidas competitivas. Y nada, no había manera. Lo que voy a hacer es... Meterme unas cuantas en amistosas. Y... Pues de vez en cuando voy mirando el pop y para ver si valga donde viene. Lo que voy a hacer es meterme unas cuantas en amistosas y a ver si ya luego va el competitivo. Como pasó antes. Y hacer una cuanta amistosa y ya está el competitivo. Así ya, eh. Lo que pasa es que claro me voy a meter antes del competitivo. Porque yo ya tengo que hacer. Bueno, me voy a tirar unas cuantas en amistosas para poder ver el competitivo o 7, ¿sabes? Lo que voy a hacer es ponerlos todos juntos. Y... Con suerte lo pongo miniaturas. Con suerte lo pongo miniaturas. Con suerte lo pongo miniaturas por ahí. Con suerte lo pongo miniaturas. Y... Lo pongo miniaturas. Lo pongo miniaturas. Lo pongo miniaturas. Lo pongo miniaturas. Lo me pongo miniaturas que han hecho. Y, pues, no. Solo me han matado una vez alquilar la partida, me han matado una vez porque ya estaba cansado de estar atentando tanto tiempo en toda la partida para cagar. Que locura, 1700 puntos. Y de aquí salimos una planta. Una plantita. Colocamos. Lo que pasa es que el competidor ya tiene 30 puntos, lo que pasa es que si no me encuentro esta partida voy a ir muy contenta. Y lo que pasa es que si no me encuentro esta partida voy a muertes, me voy a subir. Y si yo lo confirmo cuando juego, la mitad la pierdo, la mitad la gano. acabo exactamente igual que cuando empecé estuve mirando antes los vídeos y no se me escucha tan bien así que bueno es lo que hay la primera vez que hago esto pero me parece bien, a mi me gusta esto en verdad a ver, es hipercutre, no lo va a ver absolutamente nadie pero a mi me gusta así que podrá grabar Splatoon 3 y eso cuando haga que vamos, no pienso jugar otra cosa la Switch no la pienso conectar la tele hasta que cierre el video el Splatoon a no ser que juegue un portátil ahí porque no pueda jugar al de Puyú me voy a centrar en esto claro, es que tengo automático coger el móvil mientras que veis, en esta partida porque ahora estáis grabando y también esto chupa una batería tengo aquí una batería portátil por si acaso porque es que no es normal a 10 de batería que deje el móvil ya ha empezado a cargar con 70 y pico pero ahora sí quita, verdad bueno, ya está entonces jugando en el modo este no, 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 hombre no nada, voy a caer ya, es loco fatal creo que si nada, voy a caer ya, es loco fatal y yo loco esperei la vuelta creo que la DV Aa Bien, bien. Vale, bueno, es justo, ya veo 10, estoy llegando al nivel 10 de esta, mientras que me hacían partir. Ah, bueno, sí, claro, se acaba de ir uno, así lo chilen. Que por cierto, el traje este, yo creía que cuando tenía el libro este de arte de Fatou ponía que era exclusivo, yo creía que iba a ser exclusivo a una revista japonesa o no sé, pero poco a poco iba a gustar por las partes de los trajes, y ya tengo esto. No. No, no, no. Bueno, vamos bien, por aquí. Es que te quedé diciendo, ¿eh? Lo que me quito, no te la tengo absolutamente nada, ¿eh? La música esta siempre desequida. Supongo que será por el meme o algo. Y luego ya se me quedó. Pero en una parte de... Siempre me pareció... Yo en fila, ¿eh? Pero esa era por el meme, porque yo no pedí el 6. El meme se dio en fila. Y ya se me quedó ahí. Me parece que era así, ¿eh? ¿Sí? Como estaba así. Igualmente, por muchos puntos de nada, siendo uno mero, esto pinta bastante mal, ¿eh? Entonces, yo en día las cosas. Calma. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Pfff, es que no hay manera, tío. Vuelo una bomba ahí y ya tengo una bomba. No, igualmente íbamos a perder. 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 Iba a decir, bueno, de hecho no sé si lo he dicho. Yo ya no me acuerdo. De intentar subir a nivel 35 hoy. Pero claro. Está complicado, ¿no? Si no encuentro partida, yo estoy lanzando. Sí, está mariposa. Y jugué antes por la mañana y por la tarde. Y esto no tiene nada que ver ahora. Está siempre igual. Más o menos. Igual ahora. Está siempre igual, ¿no? Quiero ver. Está siempre igual, ¿no? Quiero ver. Ponar la armada... En los fragmentos del conteo, déjamese toque un poco de ninguno de los carritos, pero nosotros la ganamos, la Comb wszyscy. Pero no hay lugar para la memoria. Siguiente verte la mano. termineco las세� jij Strandes oggio. Y ahora podemos trabajar bajo para ir al cuerpo. Me acuerdo de los MLS que había café. Yo solo veía mucho aquí. Con la gorra, las gafas. Me acuerdo que el chico me costó un montón pasarme el jefe final. Me quedé atascado y lo dejé. Años. Me quedé atascado y lo dejé. Y luego, ya años después, me lo pasé con los ajos cerrados. ¿Por qué me maté? Me quedé atascado. El tío ese, que me estaba siguiendo con el gorrito, se ha escorrado. Me quedé atascado del tornado y se lo ha pelado. Ese tío yo iba a dormir. No, me he quedado sin tinta, tío. Te iba a matar. Robert, Roberto, Roberto, no. Roberto, te iba a matar. Roberto, te iba a caer en mi espalda. A ver... Bueno, por lo menos he llegado un poco a poco. No, no, no me he fijado que justo estaba yendo eso. Tengo que mirar el pin para que la ve que es esto. Bendita por ahí. ¿Qué hay que hará? ¡Inqui! ¡Inqui era, era... ¡Inqui o link! ¡Los, fatalmente, fatalmente! No me enverte cuando te quito el agua. Esto también está muy mal. Esta es la ramera. Esto está mal. Es una de las personas. ¿Vale? No, 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 no. No, 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 no. Esto está bien. Esto está bien. Esto está bien. es más perdido más perdido y además paliza paliza gitana y 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 ¿He ganado uno de los clientes? Para eso mejor no de nada. Gracias. ¿No paran de caerse cosas? ¿O qué, por favor? ¿Habes tocado, no? Nada, esto no va a meter partido. Nada, nada, otra vez con eso. Vaya desastre. Vaya desastre, ¿eh? ¿Cuántas partidas de la hora de un bolo? Ya no creo que juega mucho más, ¿eh? Se le ha reventado. El juego este salió en 2015, ¿no? En el 15... Por macho. Que tiene 8 años, casi 9, ¿eh? No pasa, ¿en qué momento han pasado? Llega una década. Que había pasado todo. No sé si cuando ya estaba grabando o antes de... No he comprado. No he comprado. No he comprado. No me he comprado. Yo siempre no tengo lo mismo. Es que no hay en su lugar donde nadie juega, ¿no? ¿Una más? Una más, por favor Una más Ya, no, 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 no Es que así no es manera, ¿eh? Tardo un montón en contrapartida Y luego encima que hay partidas que las pierdo, ¿verdad? Y ya, aun ganando, se consigue poca experiencia Como perdiéndome las aves Qué pesado este tío con el brazo de acá Ya está No, 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 no No Esta vez que lo conté Bueno, sí, de esto sí que lo conté Pero le voy aérique de allá above Me puse a poner una lista de reproducción con el campeón favorito de esta tienda y también puse los conciertos estos que hicieron de caída de su voz, me acuerdo que el primero de todos lo vi en directo, en la página de esta coponeta, no puedo, que es muy bonito, y no me lo he visto entero porque no tenía tiempo, pero no había un poquito, y lo añadimos en la lista ese, eso de respeto no, lo tengo que hacer también del 2 y del 3, pero el 3 se quiera metiendo música, pero el 2 ya no se veía eso, pero no, puedo ir descartando y añadiendo las que se quedan en cuenta, que puede aunque te acuerda, el 2 se quedan en cuenta, eh, no volvimos a si crean, se están usando mantener la siguiente costandar, la siguiente costa de esto, Gracias. Chiste fácil con el japonés y la bomba, pero la voy a ver aquí. Ya he ganado. Drew Rule. La regla del dibujante. En el otro nombre. Another combat. Motor combat. Si cuesta la misma vida encontrar al amistoso, mi competitivo es más de a mí que me voy olvidando, por lo menos hoy. No puedo usar el móvil, porque es lo máximo que puedo hacer entre las cajas. Lo único que tengo aquí es Abani, que es más bueno. No, es que tenerme calcinada. Antes, en Youtube, en lo de las canciones, se metía en la descripción, salía ahí el fuego, fuego, patum. Y si había la imagen extendida de la portada, nunca la había visto. Por los lados sí que era portada. Y se ven más inclin y eso. Y el justino también está por ahí. Es que se ven más inclin. Y bueno, nunca vi la portada entera. ya puedo tener mucho más que contar bueno, el otro día ayer conté la historia de cómo me compré esta tumba me acuerdo que de chico hacía mucho lo de lo del street party es decir mucho y meterse listo de la tinta a los de chico y lo que pasa es que son lujosos pero me expliqué cada vez que puedo y en el todo está bien está guapo ah bueno, y el easteret este que había que cuando te... no recuerdo el que te queda creo que en el final del mundo o en cualquier otro papel que si te lo cargas si en vez de terminar ya el nivel te quedas ahí se escucha como bastantes y que te evitando y la vida de esas me dio un video de esto hace tiempo no como nada y me parece a mí que en su tiempo lo jugué para comprar y ну check it out check it out a ver No, 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 no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. 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 Si pierdo después de esto, me meto el corte titibado. Si pierdo después de esto, me meto el corte titibado y me meto el corte titibado. Me meto el corte titibado y me meto el corte titibado. Mira, uno se ha colado en su lado. No, porque fuera el corte titibado. Cuñazo. Cuenta y tres con tres a cuarenta y nueve con cuatro. Hemos hecho ahí una remontadinha. Me quedaré en un corto titibado otra vez y a ver si se me va a dar mal. Al final me metí en partida. Y recortaré el video. Me iba quedando dormido. No hay manera. A ver si mañana si grabo. A ver si hay más gente. A ver si recorto bien los videos y los puntos. Bien. Hasta luego. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Tietibado luego. Chao.